La fotocrónica de esta semana tiene un tema que ustedes sabían no dejaría pasar por alto o por lo bajo. Vamos a repasarlo de la carta de la victoria y a agregar el desfile de los gays ayer en la capital. Martes 10 de la mañana arranco por el Nueva York chiquito de Leonel. Debajo de las columnas seguimos siendo un país pobre con caos total. El Torito, volteos y sigo para las charles. Los padres de familia se roban las esquinas, el poblado de la Virgen y llego al cruce con Lucrecia en el Paluelú. Una derecha y al poco rato se divisa la pared del penal. El barrote de entrada y las muchachas esperando turno al bate. Otras damas llevan comida y ropa limpia. Se ve el área del hospital, presos tirando mezcla en los techos y más familiares en la sombra. Vigilancia, chequeo a los fotógrafos, la retrocavadora y el preso fumigando al frente. Mucha pantalla. Al fondo veo el lugar llamado Los Galpones, otra letrina del viejo modelo, para tirar presos. Desde la ventana piden pesos para comer. Los del patio, bajo el solazo, pegados como ciguas de la verja ciclónica. Viejas heridas y confesiones. Las hediondas colchonetas que se quemarán y los aires split tropicales, resguardos, bozales y refrescos. Un hombre casi anciano, condenado por lo mismo que el anterior. Los creyentes, bueno, ni siquiera creyentes, porque aquí no hay justicia. Aquí lo que están creyendo es lo que diga un creyente. Que no hay pruebas, aquí no hacen pruebas. ¿Y cuántos hay que están condenados igual que tú por violación de menores ahí? ¿Cuántos tú conoces? Muchos. Muchos hay. A este le hice una sola pregunta. ¿De qué acusan al padre Johnny, en Contanza? De violación. Sí, pero el padre Johnny va a hacer el frío que daña a los hombres. Oiga, el padre Johnny no es más responsable que yo. Ahí traen a los que van a graduarse y luego a limpiar el poblado de la victoria. Toman asientos en las carpas, mientras dos mollerudos observan. El director de prisiones revisa los detalles y el preso pone la electricidad. Pero no todo es presos y colchonetas. Doy un paseo por la cocina. El arroz y la sopa en varias cubetas. Traen los nuevos colchones, policías por pipá y soldaduras. Bomberos, presos limpiando el área verde con fusiles M16 que los acechan. Y los presos inquietos ayudan a tirar los alambres. La placita Hermanas Mirabal en el fondo. Once y treinta de la mañana. Llega el procurador con sus invitados especiales. Domínguez Brito abre los brazos cuando da las gracias. Habla. Cuando llegábamos a cuatro mil. Vivíamos una situación dura, difícil y de alarma general. Aplausos. Llega la uno de la Cruz Roja. Y se escuche el himno nacional. Se da en el patio un primer picazo. Y Fray Aristides de Lejito diciendo bye bye. No podía faltar la tesis. Presos y monjitas. Se va el procurador y miramos lo mismo. La entrega simbólica de las colchonetas y las brigadas de presos van custodiados a limpiar el poblado. Una foto para el recuerdo de los que salgan vivos de allí y le pido al procurador que me autorice a dar un paseíto. A la una de la tarde camino a lo mejor que hay en la victoria, Alaska. Un paneo a la suite. Hola. Hola. Buen día. ¿Cómo la pieza aquí? Y un preso intenta meterse el lodo. El colmado a la entrada como si fuera un jumbo. Un preso escribe sentado en dos sillas como lo hace Danilo. Y otro arreglando inversores. También juegos de dominó. El patio con todos los trapos bajo el sol. La pollera y la fritura. Todo eso un solo mall. Empanadas, barberías, el pollero me habla. ¿Cuánto falta? Hasta cinco. Cinco. Y el esqueleto de hombre que queda después de la celda de reflexión. La policía te ha metido en la plancha. ¿Cuánto día tú tiraste en la plancha? Cinco días. ¿Eh? Cuatro días. ¿A cuánto tú estás? A cinco. ¿A quince? ¿Cuánto tienes? Siete. ¿Siete? ¿Está casi saliendo? ¿Está casi saliendo? No permite. ¿Homicidio? Me enseñan de nuevo el chao. Y se me olvidó dónde estaba. Fabrican redes de pescar. La iglesia católica. Y no puede faltar la evangélica salvando las almas. Porque los cuerpos se perdieron allí dentro. La cinta de la memoria se me pone a todo lo que da. ¡Este está en la calle! ¡Defiendes tú de ellos! Parte 2. Los LGBT hacen su marcha de orgullo gay con su séptima caravana. ¡Once de la mañana! Los hombres fajados dándole forma a la tarima. Donde se reunirán a prima noche los que desfilen por la ciudad. Un trapo llamado bandera pondera en la avenida del puerto. Sanitarios, farolas destrozadas, cables eléctricos y vallas para contener las muchachas o los muchachos. El otro parqueo esperando a los visitantes de las 4 de la tarde. 2 y 20 de la tarde se alborotan los espíritus de sexo y color. Fotos coloniales y capotas multicolores. Las afinidades se encuentran entre short, aretes y pelucas. Ellas con sus sombrillas y el parqueo con más LGBT. Bailes y inhibiciones. Una pancarta multicolor que habla por sí sola. Y la intelectualidad apoyando los derechos de los presentes. Mientras las empanadas de gay, perdón, las de cativías están calientes. Una o un grandote sin closet y las reacciones primarias de la resolución. Venga usted a ver. Vejigas, abrazos entre ellos y lo que dice el afiche sobre la homo. El colorido de la liberación con lentejuelas y barbas encanecidas se juntan. Las gay juntitas y la carroza al lado de los jovencitos sin complejos. El mujerón no distrajo a los amed. Selfies bisexuales y meditación. Stickers y besos. Nalgas de negra en cuerpos de varón. Y muchas yumbos rebosantes. Una rubia sobresale. Y allí veo a Diana Lora con su yuca de cuatro patas. Otro está en las clases. Un saludo muy especial a los miembros de la prensa. A los diferentes medios electrónicos, televisivos y radio. Después, reconocimientos a solidarios, amigos. Y siguen las fotos de las murallas o de las mirellas. Suben a la tarima los que luchan por la igualdad de derechos. El parquecito rebosado de pitos. Y llegan más de ellas o de ellos. Y otros bailando en la calle. Cuatro en punto de la tarde. Arranca la marcha. Toman la avenida del puerto. Motores y de todo multicolor expresión. También el obelisco. Es hembra. Y la viejita se rompe en la acera. La verde y con otra a medio pelar. Un solitario obelisco. Por fin es macho. Y la gente solo mira. Y la loca en la motora. Cogiendo después una bola. Gómez subiendo. A las cuatro y quince de la tarde. Más de ellas liberadas que se trepan en la camiona. La cola de LGBT es larguísima. Gómez con Kennedy. Los limpia vidrios gozándosela. El relevo de la policía y de los copos. Avanza el trote. Y allá adelante. Veo al coronel Palavé. En la cama de una camioneta con su asistenta y la UCI. Mollerudos sin camisa y capuchas. La cercha barrial. Y así siguió avanzando por toda la parte norte. La gente en gozadera y romo en las esquinas. Y hasta el borrachito se partió. Apareció la reina que es un rey en la tunti. Y le trepan en la capota. Palavé cuidando a las muchachas. Usamos el puente de la diecisiete. Usamos a la parte oriental. Y terminamos en la avenida del puerto. Donde se soltaron las caderas y los complejos. Así terminó la séptima marcha de los LGBT. Y me quedé sin ver algunos famosos. Pero parece que prefirieron quedarse en el clóset. Pero hasta el año que viene.